Buenas tardes a todos. La nueva primera dama de Brasil rompió el protocolo el martes durante la investidura presidencial. Michel Bolsonaro ofreció un breve discurso de agradecimiento en lengua de señas desde el Palacio de Planalto antes del pronunciamiento inaugural de su marido, Jair Bolsonaro. Se trató del primer discurso de una primera dama durante una investidura y fue anunciado a viva voz por una intérprete. Bolsonaro expresó, De forma muy especial me gustaría dirigirme a la comunidad sorda, a las personas con deficiencias y a todos aquellos que se sienten olvidados. Serán valorizados y sus derechos serán respetados. Agradeció a Carlos Bolsonaro, hijo de su esposo, por el apoyo durante los 23 días que pasaron en el hospital, mientras el entonces candidato se recuperaba de una puñalada recibida durante un mitin electoral. Bolsonaro fue aplaudida y en una ocasión su intérprete interrumpió con lágrimas. La iniciativa tuvo eco en Twitter, convirtiéndose en el segundo tópico más comentado al final de la tarde.